Vienen para acá todos locos, pero por qué, déjame ver ya, espérate A ver si puedo saltar Y llevarme la atención de todos estos bichos ¿Qué es eso loco? Uh, un titán nuevo Ese ni sabe qué carajos lo mató Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Espero que lo estés pasando sumamente bien Acá te voy a hacer un sorteo de 7 de esas armas Están sumamente fuertes, alcance de 350 metros Te voy a ser sincero, están tan fuertes que por lógica el nerfeo va a ser fuerte también Si quieres participar, deja tu idea de tu plataforma En el comentario fijado van a estar los ganadores de la vez pasada De todas formas, en la página oficial pinceladasgrafica.com publico los ganadores constantemente Voy a mezclar estos módulos junto a estas habilidades Para ver el Drive OTB del titán luchador De verdad que está sumamente fuerte Ahora, la mezcla es esta bendita nave Te voy a dar un consejo con esta suerte Ultimate No lo intentes Está complicado, yo me gasté 14 dobritos en mi cuenta personal Y me gané casi 11.000 componentes Está muy difícil conseguirla y maxearla Ok, fíjate, yo la tengo acá Y vas a ver lo que él hace por acá Matriz purificadora Tras activar la habilidad de la nave Los efectos 2, que es el efecto que no te deja sanar Blink, que es el cerrador EMP, que es el pulso electromagnético Lockdown, que es paralización Y supresión Se ven eliminados por el efecto Cliance Aparte, el robot recupera parte de durabilidad Y de sus daños risis Bueno, con esto es que vamos nosotros A convertir una bestia al luchador De verdad que tengo un gameplay Que si lo quieres ver Me hice 21 millones de daños Porque me salió un dúo pay to win Te lo voy a dejar también en el comentario fijado Para que lo chequees Caliente, caliente, caliente Se va a poner el luchador, mi gente Con esta nueva nave Que se llama Avalon Avalon No se les olvide Dale like si son Los que les gusta el luchador Ok Y Vamos a probarlo Con armas también Lanzallamas Obviamente para que funcione Como Quiero que funcione en este episodio Ok Aquí Que hay Pues aquí A ver Déjame decir yo Aquí al man A este Ok Déjame caer aquí Diablos Ok Me gustaría Accionar Ya mismo La nave Perdón La Al titán O sea Me gustaría Ok Aquí me paralizaron Creo que no tienen No tienen No tienen ¿Cómo se llama? Antisigilo Pero bueno Así es la vida Bro Lo siento Déjame decir Puedo accionar Aquí la Oh Loco A agarrarla No pude ¿No? El diablo Ah no importa Yo voy a sacar el titán Solo de menos ¿Qué tiene este man Aquí? Windbatter Vamos a ir Ocupando Balizas Y haciendo daño Obviamente La idea es Accionar Tantas naves Pueda yo Una y otra vez Para recuperar vidas ¿Sí? Esa es la idea Del video Accionar Todas las naves Que pueda Obviamente Que se me permita Oh loco Se fue ese Invader Loco ¿Por qué te vas? Yo pensé Que tú querías Pelear conmigo Ok Ya me decía Alguien saca Aquí un titán O algo así O sea Estoy en una posición Del mapa Buena Para hacer kills Y estas cosas A ver Otra nave Otra nave Aquí tengo Déjame ir Para acá Y luego Cambiar Esto Para acá Nah Guara ¿Viste ese cambio? Ok Todavía Nadie ha sacado Un titán Como quien dice Me he hecho Otra nave No Todavía Nadie Saca Titán Aquí Déjame decir Si me puedo meter Allá Donde está Todo el mundo Y que mi equipo Vaya por balizas Lo que Déjame acabar Con este Porque este Se está robando Todas las balizas Necesitamos Acabarlo Medio Chotea Naves O sea Que poder llegar A los 2 millones Ustedes me dicen En los comentarios Podré o no Podré Todavía No he visto Un titán ¿No? No lo he visto Todavía Aunque creo Que este Si es un titán Ojo Que este Si creo Que sea un titán O era Al menos Era Un titán A ver Bro Oh Loco Ya Muerte Al titán Ok Me he hecho Otra nave Me he hecho Otra nave Ok Creo que Aquí Aquí salió Un 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 De esto Creo También con fuego Déjame quemarle Las nalguitas Yo también Yo ya estaba Yo ya estaba caliente Yo ya estaba caliente Ya tenía El titán caliente Eso es lo que quiero decir Voy a matar Todos estos Para echarme Más naves Encima Bueno Los que buscaban El prime Del titán Luchador Aquí lo tienen Este es el prime Esta es la locura Esto es lo que va a aguantar El titán Aguanta Todo Y más Me he hecho otra nave Ya que el otro titán Se está yendo Muy lejos Pues Voy a matar Los amigos Me supone Que él le debería Desprender a sus amigos Aquí No Ok Mira lo que aguanto Ok Ahí hay otro titán Ok Aquí me he hecho otra nave A ver Donde están Los demás Voy a encargarme De este man Que es el que se me escapó Hace rato Si Tengo que Pues sigo por la baliza Del fondo Mi gente Pero no fui Este está aguantando Bastante Las lanzallamas Cosa extraña Pero bueno Vamos a ver Que sucede Me he hecho otra nave Ya tengo 2 millones ¿Verdad? Casi 2 millones Me he hecho otra nave Si eres hacker Bien bro Bien porque Me voy a echar más naves Y ahora este A ver A ver Oh Loco 2 millones Papá Bueno Este no va a aguantar mucho Déjame ver si revive ahí No Lo maté Vamos a ver este Que está saltando Por allá Como loco A ver si puedo yo Alcanzarlo No Me voy por la baliza Esta Ese ni se dio cuenta Ese Ni vio Ese no vio La luz Se fue una vez Al túnel Otra nave 2 millones 2 millones 200 Ya Bros A ver A ver Listo Bueno Voy yo A quemarle Las nalguitas A este man A ver Que no me gusta Que estemos todos Aquí Bros Cuando ustedes Vean que un Pay to win Le está dando A otro Vayan a por baliza Por favor Vayan por baliza Que así es que se juega Dejen que el Pay to win Se encargue del otro Pay to win Ahí yo no voy a ir más Por baliza Si A ver Cuanto daño Habré hecho No sé Pero estoy recuperando Vida A lo bestia Otra nave Otra nave Ya tengo La otra nave Lista A ver Soy inmortal Como quien dice Bueno Aquí este man Yo creo que Ya podemos presionar Nosotros Y hacer más daño Y no ir por baliza Sino por daño A ver Bro Tranquilo Que yo vengo Es por ti Yo no vengo Buscando más nada Ok A ver A ver Es un Bros Van a Me echó otra nave Esto es un Cougie El Cougie No aguanta nada Lo único que aguanta Son los Cougies Hackeados Pero estos no Otra nave Casi Loco Casi me he echado Otra nave Uff Este es el Prime De los Prime De este Titán Ojo Casi 20 Milloncitos De daño Gente 27 kills Es una bestia Obviamente Que pues No tenemos Todavía la nave Avalon Yo Les soy sincero Pero esto es lo que se va a venir Con este Titán Hay que conseguir la nave Me da miedo Que sea luego Nerfada Pero hay que conseguirla Aunque sea Para disfrutarla 3-4 meses Vamos a ver si me sale Alguien aquí Que tenga el Titán Nuevo Al menos Y poder Enfrentarme al Titán Nuevo O sea que voy a llegar Ustedes que piensan Llegué No llegué Conchale Llegaré a la gotia No lo sé Necesito hacer Hacer Cositas Para poder Acumular puntos Y sacar el Titán ¿No? A ver El Titán ¿Por dónde va? No va bien Eso sí Este viene con habilidad Pero voy a tratar De volar No, no pude A ver Ahí mismo Lanzo este Que este Si va a aguantar Bastante Ahí se sacó El Titán ¿No? Puede ser que Veo armas nuevas Aquí Quizás Este mantenga El Titán nuevo También Vámonos Me falta un cuartico Nada más Para sacar el Titán Ajá Como les dije Ese mantiene El Titán nuevo Pero necesito Hacer más daño Igual Antes que me mate Esta Esta vaina ¿No? Ok Bueno Pero mi equipo Está destrozando Al otro equipo No sé Como diablo Es loco Necesito huir Para poder Hacer más daño Yo Ojo Y que poder Sacar el Titán Porque si Voy a sacar otro Para donarlo Ajá Loco No puedo sacar El Titán A ver Saca este ¿No? Si los enemigos Sacarían Titanes También Ayudarían Al Al man ¿No? Ayudarían Al man Fuertemente A ver A ver Yo lo único Que quiero Es sacar El Titán No que me mates Así de fácil Me voy Me voy Recuperación Vida Por favor Necesitamos El Titán Es la única salvación De mi equipo Oh Titán Cargado Espero que no me mate Ya se quedó Ya se quedó sin habilidad ¿No? Ay loco Ay loco Ay loco Bueno ahí listo Quedó Quedó bien Me hizo Provocation Ok Me lanzó Me lanzó Una nave Pero yo tengo También la misma nave Para quitarme Los efectos A ver Ok Tengo otra nave Loco Él debería De también Tener Veo que El arma De él Si dispara Correctamente ¿No? Me echo Para atrás Digo correctamente Que no se calienta ¿No? Obviamente Que todas las armas Disparan bien Pero ¿Qué es esta vaina? Otra nave A ver O sea Tiene que haber Una pausa En el arma Porque Si no se calienta ¿No? A eso me refiero Con disparar Correctamente Déjame Accionar Otra nave Aquí Ok 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 ¿Qué pasó? No que tenías Un titán fuerte No joda Parece una gallina De su madre Loco Ya me da fastidio Perseguirte Chamo Ya me da fastidio Ya 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 me da fastidio Me voy Persigue Me vas tú a mí Pedazo de gallina Voy a matar A este chamo Que te está dando Soporte Quizás Y a ver Si tú haces algo Por tu equipo No mames Loco Otra nave Aquí Ok Bueno Aquí hay mucha gente Ya mataban al man ¿Sí? Ya se le acabó La vaina Aquí Aquí tiene otro Bicho Aquí No joda No va a quedar aquí Dándole amor A todos Ha vacío Sorry O sea Cae un titán Alguien por aquí Fuerte ¿No? Bueno Ya ustedes ven Gente No se preocupen Que si consiguen Estas armas Pueden hacerle Frente al titán Nuevo El luchador Se volvió Una bestia ¿Sí? Una bestia A ver A ver A ver A ver Supéndeme Con tus Ya esa nave No sirve Ya también Supéralo Tengo una nave Nueva Que se supone Que Neutraliza Toda la paja Esa A ver ¿Qué más por aquí? O sea que me puedo Meter aquí ¿Ustedes qué dicen? Si hago este movimiento No, no puedo A ver Ah y aquí salió un titán Déjame Ese lo dejo vivo Ah no loco Que ya Dejalo vivo Para que tanquea daño Y yo poder Seguiré haciendo Bastante daño Pero no Déjame calcinar Esto otra vez Para que deje De joder Ahí en medio Loco 1800 Subí 1800 Casi Loco No hay más titanes Lastimosamente No hay más titanes A ver Vamos Yo no voy por la baliza Bro Yo no voy por la baliza Yo voy a dejar daño ¿Qué está haciendo este Scorpion? Cosas ilegales ¿No? Ojo con las cosas ilegales Y el Scorpion Estuvo bien Lástima Lástima Que no salieron Varios titanes Así chetados Para probar Si todo es para probar Oh Estos son pruebas 13 millones de daño Y vamos a ver Cómo tenía El amigo También su titán A ver Ok Tenía test Reparación amplificada Está bien ¿Cómo ven ustedes Al titán? Déjame los comentarios Prácticamente Hice Literal Hice correr Al titán nuevo Con el luchador El man Prendió la ojida Ha vuelto El prime De mi amigo El luchador Ojo Pensé que El Indra Iba a ser La mejor opción Con lo nuevo Obviamente Para matar Al titán Y al titán Nuevo Bedwyr Pero el luchador Con la nave Nueva Avalon Es una locura Literal Es Tracy Bro Que Llamas A tratar De destruir A estos manes Tú sabes King All The Campers King The Campers Baby Ok A ver Qué pasa Por aquí Gente No se los olvide Darle un like Caso Bro Si les gusta Este contenido Y Hoy publico Los ganadores Que ya escogí Lo único es que Bueno No tuve chance De hacerlo ayer Motivos La luz Síganme en Pinceladas Gráficas En Instagram Pinceladas Pizográficas Y Ahí yo pongo Noticias sobre Lo de la luz Y eso Por si Les interesa Chismosear A ver Kubrick Creo que no me Pare Dice aquí Techo Paraliz Ok Aquí tengo la nave Nueva Avalon Que simplemente Es una locura Con el titán Luchador Y las nuevas Armas Chetadas No Todo lo chetado Es una locura Realmente No sé Si las Armas de fuego Nuevas Están Así de fuertes Porque están Buggeadas O es porque Va a salir así O sea Se va a quedar así Lo más probable Es que se quede así Quizás Al menos En esta Actualización Uff Loco Yo voy a Sacrificar esto Y voy a hacer Las pavos allá A ver si me dejan Aquí Y va a comenzar La matazón Bros Voy a comenzar La matazón Porque hay un titán Allá Sí Titán De los nuevos Y voy a quemarle Esa nalguita O que me las queme A mí No sé Qué va a pasar A ver Ahí está El titán Nuevo Bueno Go up With the corner Boys Pushing The eight Hay que tratar De hacerle daño A todo el mundo Uff Ahora se fue Un bicho Esto A ver A ver A ver A ver A ver Me imagino Que este man También tiene Una nave Igual que la mía Porque veo Que recupera Vida Brutalmente Vamos a esperar La confianza Está en ti Ok Yo me voy a subir Exactamente aquí Esto Esto no lo ven En ningún otro lado Bros Esto se llama Unijutsu Se fue Para el carajo El bicho ese Pero no importa Aquí me echo Para atrás ahorita Si no puedo Recuperar una nave Oh loco Una nave Una nave Dame una nave Por favor Otra nave Vámonos Para el millón Ya de vida El también Recupera nave Ese es el En detalle Ok Déjame saltar Encima de él Y aplastarle el coco Uah Coconuts Estamos locos Bro Estamos locos No podemos Cuento de que Seas titán Nuevo Ni nada Dame otra nave Dame otra nave Oh loco Vamos Otra nave Otra nave Ya ya Va a tu casa O sea Va a tu Cassation Bro Sation Y este Si se va Para su casa Allá Ah y hay otro titán Ojo Que otro titán ¿No? Salió en dos Con el mismo titán Bueno Para que vean Que el titán Luchador Uff Loco Pero Que malo O sea Como Como rebote No mames Loco Vamos a quemar Esas nalgas Loco Ya no hay miedo Ya no hay miedo Del titán Nuevo Lo único Miedo Lo único Que tengo miedo Del titán Nuevo Es cuando salen Los clanes Que te paralizan Ahora con las lanzallamas ¿No? Vámonos Gross No Merci Ok Uff Loco No hace falta Son las balizas ¿No? Ojo con las balizas Ok Me voy a poner Esto aquí Me voy a lanzar La nave Y ahorita Acumulo otra nave Lamentablemente Sin la nave El titán Luchador No hace mucho Buen desempeño ¿Si? Fíjate que Este aguantó Al otro titán Solamente Con un arma Entonces Está chido ¿Si? Lo hicimos 9.8 millones Estuvo chido Vamos a ver Los enemigos Que tenían Los titanes Nuevos Maxeados ¿Si? Lo tenía maxeados Y el otro Creo que era este A ver También lo tenía Maxeados Ya 124 149 Ya eso es maxeados